buenos días estamos aquí en la casa de un cliente y como todo esto lo hacemos en vivo a veces salen errores involuntarios pero siempre se dan porque como los vídeos se hacen en vivo y en directo entonces los grabamos y los enviamos de una vez venimos a ver aquí esta lavadora Whirlpool de 18 kilos expert system la misma que estuvimos viendo hace algunos días solo que esta es un poquito diferente nos comenta el cliente que no le da starter lo que vamos a hacer ahorita vamos a programarla vamos a ver si tiene algún defecto esta es en la opción número 2 tenemos que tener en cuenta que se empieza a contarte donde dice listo 1 y como es el código binario 1 2 4 8 16 esta nos da también los códigos de errores que pudiéramos tener en ella pero ahorita lo que vamos a hacer es que la vamos a poner en la opción número 2 para chequear que todo esté funcionando bien esto a veces pasa aquí en nuestro país porque se va y viene la luz entonces a veces se desprograma entonces para programarla giramos este botón 360 grados aquí y lo ponemos a las 12 en punto aquí en las 12 en punto le giramos 12 11 12 1 2 1 2 ahí entramos al modo de programación luego le damos la opción 2 esta es la opción 1 la opción 2 va a ser la siguiente ahí le damos start ahí está llenando y por qué no lo encendido por lo mismo que se desprograma entonces ahí chequea todas las opciones del agua miren son cosas sencillas pero ahorita les explico así me lo dijo la vez pasada se acuerda que viene se acuerda que viene y ahí está ahí está ya se queda el agua fría el agua caliente el agua para el dispensador del suavizante está bien y aquí va corriendo las luces y eso vamos a subir vamos a ver qué significa cada lucecita por ejemplo ahorita está uno más dos más cuatro son siete la opción siete después sigue la opción ocho creo que es la de lavado la opción nueve la de exprimido entonces voy a subir una tablita para que ustedes vean qué significa cada luz y así lo vamos chequeando porque aquí ahí está ahorita creo que va a empezar a lavar la opción ocho vamos a ver si va a empezar a mover el agitador vamos a ver si lo hace ahí está ahorita va a sacar el agua lo podemos hacer como tenemos ropa si ahorita ahorita saca el agua la opción ocho y diez va a terminar hacer el pedido vamos a esperar que ella calibre todos los componentes y los cheque ok ahorita estamos en la opción ocho más dos diez entonces esa tablita la voy a subir yo y ya va a tener ahí que indica acá la lucecita ahorita se lo estamos viendo esto está sacando el agua y ahorita va a pasar a la opción once va a cambiar esta lucecita y va a pasar acá y va a empezar a subir ahí está si ves no ocho nueve diez once ahí está ahí ya el shifter ya hizo el cambio ahorita va a dar un medio exprimido y va a parar vamos a ver vamos a ver ahí está ahí se lo cambio aquí la opción doce eso es solo chequeando todos los componentes que no tenga algo malo ahí está bien ahí paró ahorita que termine de girar quita llave y va a quedar listo si todo está bien la lavadora no tiene ningún problema entonces lo único que estaba era eh desprogramado eso siempre va a pasar que la luz fluctúe entonces no da starter acá entonces quiere decir que no ha encendido la luz por desprogramación y si todo está bien entonces solo indíqueme otra vez todo lo que hizo para programarlo así eh ahorita se lo rápido ahí está ahorita quito quito ya ahorita va a esperar hasta que quede listo ahí salí listo ahí quiere decir que todos los componentes están funcionando bien